¡Gracias! 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 La variante es que vamos a desplazarla de la forma que yo diga, ¿vale? De aquí viene el anexo del acento, ¿vale? Entonces, o que decir de la forma que tenéis que desplazar, yo digo como una serpiente, cuando tenéis que desplazarla como una serpiente. Como una rama, como una rama, tenéis que ir saltando, ¿vale? O como un león, tenéis que ir como el león, ¿vale? En una tortuga, ¿vale? Hay una regla que tenemos que 10 segundos, ¿vale? En el que cuando yo diga ya, contamos todo en voz alta, de 1 al 10, ¿vale? Y esos 10 segundos son como para quitarnos de esos desplazamientos que tenemos impuestos y correr para escaparnos y, pues, o subirnos a la energía, ¿vale? Otra regla es que el subido mantén 5 segundos, ¿vale? Y también el que la llena no puede estar esperando, ¿vale? Tenemos una duda de cómo va con el cuello. Cuando yo diga ya, ¿vale? Yo voy a empezar a deciros la forma de desplazamiento, ¿vale? Y cuando llegue ya, los 10 segundos eso, vaya a contarlos todo en voz alta, ¿vale? Y en este segundo sirve para salir corriendo y el equipo de escapar, ¿vale? Venga, pues, ¿alguien ahí quiere quedar? ¿Alguien? A ver. ¿No? Venga, pues, ¿me va a quedar...? ¡Mamelo! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Mamelo ahí! 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 3 4 4 5 5 6 6 9 15 15 15 15 15 15 15 16 17 16 18 18 19 21 21 22 22 23 25 25 25 26 25 ¡Está, está! ¡Está, está! ¡Está, está! Eso acaba, ¿verdad? ¡Bete! ¡Ya! ¡Tres! ¡No quedo solo! ¡Nos quedo, ocho! ¡Bete! ¡Bete! ¡Tres! ¡Faul, dos! ¡Uno! ¡Bete! ¡Gracias! ¡Gracias! El ese número hay que cambiar ¡Ah! ¡No, ¡no, no! ¡Aquí está! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Eso que es Anaense aquí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Gracias! 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 ¡No se puede reducir el campo, ¡vale! ¡De nuevo, mira! ¡Lo vean, gol! ¡Gol! ¡Gol! Un... ¿Ya? ¡Gol! ¡Dime, Aja! ¿Viste a la casa de fútbol? ¡Date, Aja! ¿Date, Aja? ¡Ah, vale, ve, Aja! Cuando quiera irte tú, no hay ningún problema. ¡André! 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 держa voleidste ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Me hagas de contrarreírme por aquí... ¡Se vio el que vas a dominar! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!